¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de Outlast Vamos a continuar con esta pesadilla de juego A ver cómo nos va Otro dibujo Ojalá este no esté tan intenso como el pasado y el antepasado que tuvieron medios Los colchones Vamos a ver Ay cabrón Puta madre Aquí no está empezando No mames Churrones No tanto si es por ahí A huevo Unas pilas Unas pilas Uy puta madre Otro dibujo ¿Ya ahorcada o qué? ¿Puede ser? Ay cabrón 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 Si hay un teléfono Ay cabrón 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 Estoy pendejo, pero yo ya lo estoy oyendo desde hace rato Seguí por acá Puta madre Corre, corre, corre Puta madre Ay, qué pedo, carajón, mamás Otra vez, con tu teléfono No, 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 qué pedo No mamis No mamis Ay, cabrón Corre, 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 corre He's coming Ay, yo no mamis Puta madre, pues pa' dónde era Ay, puta madre Seguí por aquí Ahí está, pero Ya va a salir el punto de esa otra vez Ay, maldita sea Ay, cabrón Ay, carajo Ya sé, pendejo No me puedo esconder aquí Ay, qué pedo, pinche juego loco Ay, carajo Ya dice el earth No hay nada peor entre los afligidos que la autocomposición Confío en que no te permitas una satisfacción Con un pecado tan femenino Si los discípulos te han confiado, están hambrientos, terroridos, temerosos Es porque es la voluntad de Dios que han de pagar por sus pecados de la carne Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas en una migaja más He tenido visiones en las que vi cómo esta plaga emperaba Como todo nuestro sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podía aguantar más Así que, alégrate Encuentra consuelo y pronto llegaremos al centro de este sufrimiento Y emergiremos en el paraíso eterno Si no puedes controlar a la gente con la lengua Recurre a los puños Papá te quiere Y Dios proveerá Not Órale, qué loco Ok, nos vamos a ver ¡Ay, cabrón! ¡Ay, carajo! Sí, ya sé, pero no mames ¿A dónde me voy, cabrón? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No se puede cerrar Ay cabrón Ay cabrón, hay un wey, que pedo Ay demonios para dónde carajos Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Corre, corre Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Creo que es para acá Puta madre Ese es el pinche gordo ese con el enano cartón Puta madre Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No la joda No tengo vendas No tengo vendas wey Ay cabrón No la joda Vamos, arrochados. ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, aquí hay vendas! ¡Ay, qué bien! ¡Corre, corre! ¡Ay, cabrón! ¡Tanada, debe ser, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, carajo! ¡Ay, pinche gordo! ¡Ay, cabrón! ¿Sabes qué es este cabrón? ¿O qué es por acá? ¡Ay, abuelo, una deuda! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Te salen a Cristo! ¡Ah! 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 ¡Madre! ¡Pinche mamada! ¡Ay, cabrón! ¡Curru, curru, 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 curru! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡We have you! ¡It's okay! ¡Shh! ¡We have you! ¡Ah! ¡Ah! ¡The Gospel isn't done yet! ¡Tan you, it's your own resurrection! ¡We will complete your Gospel! ¡Yes! ¡Yes! ¡We've returned him to the way of sorrows! ¡This Thomas wagen! ¡Ah! No mames, este cabrón. No mames, me van a enterrar vivos tus abueletes. Hijo de Dios. Madre, que poca madre, me enterraron vivo. Adear? Todo lo que necesitamos ser humano. Hijo de Dios. No, 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 no. Pero no es el único que necesitamos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la madre! Ok, ¿ahora para dónde coños? Creo que es por acá. Bueno, vamos que sí, llegó hasta allá. A ver, vamos a ver si no me rompa el hocico. ¡Oh, Dios mío! A ver, esta está más leve. No voy a haber tenido que coger la cuerda de la polea. Pero la necesito para subir al cielo. Ja, ja. Si es abortada. De ese quien no te da más cuerda. Déjame y úsala de nuevo. Yo creo que no la volveré a necesitar. ¿De cuál cuerda, cabrón? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedo... Una ropa. Solo necesito una ropa. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver que buscamos una cuerda, pero... ¿Entonces ahora para qué? ¡Ah! ¡ prepareme! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Here we go. Oh, yeah, yeah, yeah. Corre, corre. Corre. Go run. 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 Oh, no, no. Lléguenle, lléguenle, lléguenle para irme por allá. ¡Oh, qué la mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, dale, aquí está la cuerda! Puta, ¿pero cómo la...? No, no se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a verlo. ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre! ¡Ay, frica! Rápido, cabrón, pon la cuerda. Rápido, cabrón, pon la cuerda. ¡No me atrasen! ¡Yo dije que las manos fuera de mí! ¡No me atrasen! ¡No me atrasen! ¡No me atrasen! ¡No me atrasen! ¡Ah! 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 No, no, no. No son esos ruidos, no mamen. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, puta madre. Ay, cabrón Corre, corre, ya valió la barriga Corre, corre, corre Ay, cabrón No, no Abre, abre, abre ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? ¿Cómo es? ¿Qué pedido no para dónde? ¿Qué pedido no para dónde? No me es ¿Qué cerrado? Pues va a haber otra igual que esta Ahí arriba No, 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 no Puta madre No sé si es para allá, huevo Chingado Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Otra vez aquí en la puta escuela Neta Ay, no mames Ay, cabrón Espíritas ¿Por qué no? No estás solo aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Come here! Jess! S accumulé, será ikke! Ljubber Jessica! Jessica, ¿me escuchas? Esto vamos a ver ni madre, Nicolás. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Ay, p*** el juego me sacó unos pelotes! Ay carajo Ay carajo Ay carajo Ay carajo Ay carajo Ay carajo Okay, I'm not putting a fucking toe in that water There's something wrong My lake is wrong My carajo My carajo My carajo My carajo My carajo Okay, no hay nada My carajo 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 My carajo